...del partido de hoy. Hoy no va a ser vuestro día de suerte. No os vais a liberar de los comentarios de Miguel Ángel Román y DJ Mario. Qué interesante encuentro el que nos espera. Por ahí está el Barça, que intentará vencer al Arsenal. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido... ¡Y ahí va Gabriel Jesús! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Que pronto llega el primero. Ahí tenemos repetido ese gol. Chapo por su olfato goleador. Se realiza el juego. Ahora toda la presión recae sobre el Arsenal. Ronaldinho la puede temer. El pase salió mal, ya brota. Duke Bellicamp. Cale Jesús, huele sangre. Anticipación clave del área. Bellicamp. Pedri. Elota para Ronaldinho. Juega Loren Blanc. Javier Mascherano. El pase no llega a su destino. Palo para Pedri. La para sin grandes complicaciones. Gabriel Jesús. Combina con Ronaldinho. Qué agito Amélican que va por el gol. Vaya parada acaba de hacer. No quiere complicaciones. Se acabaron los primeros 45 minutos y ambos equipos se van ya a los vestuarios. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ya va a abrir a abrir más tarde o no? ¿Cómo, cómo? Ah, no, hoy sábado, ¿eh? Hoy sábado. Hoy sábado. Yo me lo vi a mí. Y el Arsenal se fue al descanso con un déficit de un gol. Y ya no suena le cuenta en los lugares posibles. Yo le pago, yo le pago, yo le pago, yo le pago. Yo le pago, yo le pago, yo le pago, yo le pago. Gol, ganan por dos. La regaleza nos vuelve a poner la repetición del gol. Bueno, bueno, bueno. Vaya latigazo que se ha sacado desde ahí para sorprender al portero. Tremendo cañón tiene en el pie. A ver si aprovecha ese bonito pase. Lo tiene bien para cortar distancias. Pero si solo tenía que empujarla. Pero se ha pasado de potencia. Blanc. Interviene Pellingham. Intero. Entramos en el último tercio del partido. Vamos, chuta, chuta. La Lolita. La Lolita. La Lolita. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Bonita. Muy bonita. Muy bonita la monita. Se crea en un del juego. La portería contraria le está pareciendo el arco iris al FC Barcelona. Vaya. Quintero. La tienes. Y a Lucas Ambrota. Ay, ay. Arma la pierna. Mira, mira. Sí. 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 Juega atrás. Juega Loren Blanc. Jules Bellingham. Error de Bellingham que la pierde. Pelota para Ronaldinho. Adiós al balón. ¡Cuidado que puede marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otro más! ¡Esto empieza a ser ya un escándalo! Nos vuelven a pasar la repetición de ese tanto y menudo zambombazo se ha sacado. Ha pillado por sorpresa el guardameta. Menudo misil. ¡5 a 0! ¡Te vemos, Marita!